El Gobierno de Santa Fe detalla las nuevas medidas para ingresar y transitar en el territorio santafesino frente al ascenso de la curva de contagios de COVID-19 que regirán a partir del lunes 27 de julio. Para ingresar a Santa Fe se tendrán en cuenta los siguientes puntos. Quienes no residan en la provincia y provengan de zonas de circulación comunitaria del virus deberán presentar el test de hisopado negativo con 72 horas de vigencia y completar la declaración jurada que se encuentra en la aplicación móvil COVID-19. Quienes residen en la provincia, ingresen y provengan de zonas de circulación del virus deberán aislarse por prevención durante 14 días. Residentes que realizan tareas esenciales e ingresan en zonas de circulación comunitaria del virus deberán limitar al máximo el contacto con otras personas y movilizarse sólo por cuestiones de salud, alimentación o fuerza mayor. Ante la presencia de cualquier síntoma comunícate al 0800 555 6549.